Balance del año 2018 desde el Club de la Libertad. Alberto Medina Méndez es nuestro entrevistado. Así es, la oportunidad de juntarnos en el cierre formal de las actividades, repasar un poco todo lo que se hizo y también proyectar un poco lo que va a venir en 2019. Quedaron muchas cosas en el saldo positivo, sobre todo el Congreso de Economía Regional, la avenida del Sherpa del G20 Corrientes, varios seminarios para jóvenes que se hicieron, la posibilidad de becar jóvenes y llevarlos a conocer otros países. Creo que ha sido parte de ese proceso largo y, por supuesto, también muy enriquecedor para todos nosotros. ¿Qué plantea el 2019? Un escenario particular porque es un escenario de elecciones, así que vamos a tratar de tener una agenda que acompañe ese proceso, tratando de organizar debates aquí en la ciudad de Corrientes, aprovechando el marco electoral, pero también repitiendo nuestra agenda de eventos más importantes, nuestro encuentro regional de jóvenes liberales, vamos a tener nuestro sexto Congreso de Economía Regional, una agenda muy nutrida de conferencias y presentaciones de libros, así que muy entusiasmados con lo que viene, tratando de mejorar la institucionalidad del club y tratando de aportarles más cosas a Corrientes. ¿Cómo y cuándo y con qué motivación surge el Club de la Libertad? Arrancamos pensando en ese grupo de amigos que discutía casi en una mesa de café, a entender que, bueno, el cambio se genera cuando se hacen cosas concretas y se proponen cosas concretas. Y entonces convertimos esa idea del grupo de amigos en esto que hoy es la Fundación, que hoy es un espacio para discutir, un espacio para debatir, y también, por qué no, un ámbito donde proponer cosas para que los correntinos podamos analizarlas y, por qué no, ponerlas en nuestra propia agenda. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota en estos últimos minutos del 2018? Que este haya sido un año de aprendizaje, este año que dejamos atrás y que el 2019 nos animemos a hacer lo que no pudimos hacer en el año que pasó. Felicidades, Alberto. Muchísimas gracias y felicidades para todos ustedes.